Hey muy buenas a todos chicos y chicas pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy les traigo la segunda parte de minecraft para android y bueno aquí estamos en mi casa que armé porque ya los zombies me estaban atacando y me estaban muriendo a cada rato y bueno tuve que armarla ahora está así digamos es improviso es algo provisional y bueno me tardé un montón en encontrar mis cosas sinceramente ya me había perdido y todo y bueno pero hoy vamos a seguir con el tema de la construcción de la casa y vamos a bajar a una cueva a ver si encontramos algo si es posible y bueno a ver de comida voy bien la casa también sinceramente está buena la casa como me voy a dejarlo allá quiero esta parte quiero hacer que sea todo de acá de cultivos para lo que el tema de las de la cosecha y todo eso y también para que estén acá los animales he estado limpiando esta zona sinceramente y bueno sigo así limpiándola para que quede planita y bueno ya voy a comenzar luego a sembrar y todo lo demás por el momento necesito conseguir sí o sí hierro bien porque no tengo para hacerme empezar me hace la armadura por lo menos de hierro y bueno encima de estación de noche y vamos vamos a entrar a una cueva a ver si encontramos que acá acá tengo cueva creo sí acá tengo cueva y bueno voy a hacer una antorcha a ver ahí bien me voy a hacer 24 perfecto abrimos colocamos aquí y bien vamos a bajar a ver que encontramos más carbón bien lo que necesito es hierro hierro ya si no encontramos hierro creo que termina aquí la cueva o sigue por acá sigue por acá si no encuentro hierro pues bueno voy a tener que hacer un un túnel yo acá hierro bien justito bien hierro bien necesito hierro necesito que necesito pude armar mi cama encima ovejas no había cerca así que tuve que irme lejos a buscar ovejas y bueno encontré y creo que aquí se acaba si no hay nada más creo que agarré dos de hierro nada más vamos a ver por el otro lado hay por acá hay que por acá tengo que andar con mucho cuidado porque tampoco tengo no tengo nada que me proteja así que bueno no hay nada bueno voy a coger un poco más de carbón que necesito para el horno y bueno vamos a seguir con la búsqueda también de hierro necesito hierro y bueno después voy a traer a los animales y voy a empezar a sembrar lo que sería trigo y bueno de suerte en esta zona hay vacas así que no me preocupo hay vacas cerca así que bueno a ver me da gana de tirarme de yme de escarba para abajo a ver si llego a encontrar algo por lo menos porque no encontré casi nada de hierro dos y todo más así que creo que de aquí voy a picar para abajo no traje otro pico pero espero que me espero encontrar hierro así que bueno a ver picamos un poco por aquí no hay hierro uuuh pero si hay un monto de carbón bueno 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 más experiencia bien bueno ya como alcé todo acá voy a tirar para abajo y que sea y que sea lo que Dios quiera a ver si encontramos algo de hierro también porque no tengo nada necesito hierro hierro donde hay hierro hierrito me estaría bueno que encontrar en el segundo episodio diamante eso ya sería eso ya sería por demás ya pero bueno no creo que encuentre pero uno nunca sabe así que vamos vamos a excavar hasta que se me rompico encima ya de noche hubiera dormido pero no creo que tengo palo y tengo madera así que me puedo hacer un pico acá uuuh encontré otra cueva acá tengo madera digo acá tengo piedra picamos aquí picamos aquí picamos aquí picamos aquí si es otra cueva vamos a ver a ver que trae esta cueva y si puedo puedo hacerme acá una armadura allá abajo así que bueno así que a ver voy a hacer un poco de espacio y acá me voy a hacer una mesa de crafteo y voy a craftearme otro pico porque este ya está a punto de romperse ahí está muy bien vamos a armar una mesa de crafteo tengo madera bien aún no me acostumo a esto sinceramente dividir las cosas y eso pero bueno muy bien aquí aquí tengo palos si tengo voy a hacer dos picos por si las por si bien uno uh no tengo más palos uh no tengo más palos pero no importa puedo hacer más palos muy bien esto aquí y esto aquí un toque esto acá un toque dividimos palos 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 listo bien otro pico acá dividimos eso es listo otro pico listo tenemos otro pico más y tengo miedo de bajar acá a ver una torcha ahí hierro mmm voy a hacer una escalera a ver así que puedo si puedo si puedo si puedo bien 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 baja eso es espero que no haya nadie por acá voy a poner otra antorcha porque esta la voy a romper voy a poner una antorcha ahí y voy a colocar voy a colocar madera ahí está y perfecto bien sigamos picando bien uy bueno bueno esta cueva parece parece buena bueno voy a poner pica esta de hierro y creo que acá no me voy a hacer la cueva me voy a hacer mi armadura mi armadura 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 de hierro así que bueno a ver atrás que hay antorcha es difícil sinceramente manejar el celular en el celular así que bueno acá hay más bien uy bueno 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 que es esto uy ojalá haya una mina allá abajo voy a picar esto no sé cuánto tendré pero voy a volver por donde bajé y voy a armarme un horno y voy a cocinar esto a ver uy hay bastante acá y creo que me da para una pechera y para unos pantalones ¿cuánto tengo de hierro? 14 sí voy a ponerlo a cocinar y mientras se cocina ¿por dónde bajé yo? ah para acá bien y mientras se cocina esto bien voy a armarme un horno bien perfecto perfecto esto aquí esto aquí dividimos aquí bien esto sin duda me parece un poco un poco castaño no me gusta estar diciendo así pero bueno es lo que esto cambiamos por esto exactamente ponemos el horno aquí aquí nomás y ponemos y ponemos bueno ponemos el hierro y ponemos el carbón bien mientras se está haciendo eso creo que tengo para subir después no voy a poner una madera acá tiki ahí está bien mientras se va cocinando eso creo que voy a buscar por acá nomás la misma cueva no voy a bajar ya bajo todavía voy a ver si encuentro un poco más de hierro por cierto está puesto normal así que bueno y acá termina acá hay más hierro bien creo que tengo lo suficiente si para hacerme la armadura completa de hierro y bueno salimos de acá con la armadura escucho una araña escucho una araña no sé dónde estará acá no habré otra cueva al lado a ver pues no a ver acá al lado tampoco tal vez está arriba mío pero no voy a picar arriba mío ¿dónde me había visto por acá? acá no trabajo mío o sí bien más carbón bien vamos más carbón vamos 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 más carbón bien eso es eso es espero no caerme a ningún lado bien acá mucho carbón sinceramente necesito para el horno y para ello para la casa así que bueno bien perfecto vamos aquí hay más y un poco más bien y un poquito más un poquito oh aquí encontré mucho hierro sin duda muy bien muy bien bueno 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 que me llevo de hierro creo que tengo para hacer una espada de hierro muy bien vamos eh acá arriba hay muy bien acá hay más todavía voy a llevar todo el hierro que sea posible así después no estoy bajando a las cuevas a buscar hierro uy acá hay más acá hay más así que bueno a ver espero que no me quede nada de arriba muy bien vamos ante el horno ante arriba vamos 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 eso es y venimos aquí y ya se cocinan los 14 wow y acá traigo 19 más muy bien cogemos los 14 y acá ahora nos hacemos una pecherita y unos pantalones creo que me da bien pechera ahora creo que me da o no me da por unos pantalones no me falta uno bueno hagamos un casco bien y ya tenemos un poco va abre acá abre aquí y ya tenemos pechera y casco bien y sacamos de acá 4 hacemos 5 6 con uno más creo que me hago pantalones y 7 bien me gustaría que en vez de estar dando tanta vuelta pudiera hacer a ver así acá se puede hacer fácilmente no dije nada chicos es que también soy nuevo en esto así que bueno listo ya me hice los pantalones va no se porque siempre cierro me pongo me faltan las botas no que estoy diciendo ah aquí 3 una más una más una más vamos 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 4 bien ahora aquí ahora abrimos el inventario armaduras armaduras no tengo para hacer mi bota si las botas se hacen con ¿ves? no me aparece para armarme la bota si las botas se hacen con ¿cuál? ah no no perdón perdón acá ahí está ahora sí esto bien y ahora nos equipamos las botas ahí está y el escudo después me haré el escudo me haré una espada también de iron bien perfecto y listo espada en mano y bueno vamos y un pico de hierro también que que le eches un pico de hierro muy bien vamos aquí y donde pico pico de hierro bien listo ya voy full full hierro espero que se termine de hacer esto tengo tengo chuletones voy a cocinar un poco de cordero y me voy tengo aquí esto bien creo que con 3 me alcanza bien ¿dónde había visto yo la bajada esa? aquí aquí bien uy 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 este es un buen sitio para encontrar diamantes así que vamos acá hay más hierro creo que con lo que llevo ya estoy suficiente pero vamos a hacer antorcha para bajar allá abajo me llevaré la mitad capaz ahí está y ahora fabrico antorchas 4 8 12 16 20 24 un poquito más ahí está bien chuletones ya está bien concilamos este el último y vamos creo que tengo todo si voy a acomodar un poquito lo que es mi inventario y vamos a ver en la primera como es ahí está era aquí no aquí no como es esto aún no lo capto bien bueno bueno así nomás vamos para aquí bien muy bien no sé cómo bajar sinceramente creo que picando picando por acá abajo bajaré me voy a acabar el pico de este pico me voy a acabar y así voy a bajar más rápido bien perfecto perfecto espera que ya me está dando miedo cambiamos esto aquí ponemos el pico aquí los chuletones aquí y por si las por si esto aquí y la piedra por si las por si las por si las por si aquí en cambio de madera las atorchas al último bueno listo estoy decente como quien dice sigamos bajando bien ahora déjame ver si aquí digamos no hay nada al parecer no me ponían torcha para después saber por dónde oh 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 bueno esa no era la manera de bajar pero bueno al parecer no hay nada de momento no hay nada acá está la lava creería que por allá abajo hay diamante pero a ver por acá se puede bajar hay oro mierda creo que bloqueé el camino vamos vamos bueno por lo menos encontré la pilazuli a ver que más hay aquí aparecen nada más voy a recoger esto bueno que suerte que encontré oro me gustaría me gustaría haber encontrado diamante sin duda alguna puede ser que encuentre puede ser pero no estoy seguro bien a ver a ver cuánto la pilazuli hay bien perfecto bueno no vamos tan mal sin duda alguna acá voy a poner esto para que no pase más lava bien bien perfecto acá hay como mucho como así dice esto eh uy 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 ven para aquí ven para aquí toma 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 ahora no me hace nada encontremos oro acá aparece otra bajada hay un montón de araña voy a coger el oro primero vaya sí que encontré mucho oro en esta cueva me gustaría encontrar un diamante por lo menos o diamante que no mucho pedir muy bien cuánto vamos grabando ya 22 minutos bueno creo que en esta cueva lo voy a dejar si quieren para la próxima vemos si encontramos diamantes sin duda alguna porque dudo mucho que encuentre ahora diamante y bueno a ver ponte 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 nos pone bueno tengo que cerrar a ver venga 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 toma 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 ahí también tengo que cerrar ahí está y por qué no se corta el agua hola 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 hasta aquí hasta aquí vamos a llegar con este vídeo bien vemos si en el otro si en el próximo capítulo mañana encontramos diamantes si no bueno no y vamos a vamos a empezar desde aquí desde la cueva de donde estábamos de donde estábamos mejor dicho y bueno veremos si para la próxima tenemos suerte y encontramos un diamante por lo menos o algunos cuantos diamantes que sin duda alguna creo que estoy cerca del diamante estaría muy bueno que antes de terminar este vídeo encontrarse un diamante por acá aunque lo dudo pero no no hay nada así que bueno por acá me despido y bueno mañana traeré otro subiré otro y bueno me quedaré aquí en la cueva viendo me haré una una cuevita para que nadie me mate así que bueno nos vemos mañana subiré otro capítulo mañana de de minecraft pensaba que había visto algo y bueno acá lo dejo y nos vemos mañana con más me gustaría que se suscriban y me apoyen sinceramente y bueno no me lío más nos vemos adiós nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.